Es importante señalar que se recibe la solicitud, estamos justamente dando cumplimiento a la parte normativa de arrancar esta mesa tarifaria, efectivamente la solicitud es de que sea un incremento de cuatro pesos de manera personal y particular, no estoy de acuerdo, creo que es excesivo cuatro pesos, sin embargo lo que sí quiero que sepa la ciudadanía es que estaremos haciendo un análisis, para eso es la mesa, en la mesa se analiza, se discute y se escucha, y en el caso particular estaremos defendiendo los intereses del usuario, esa es nuestra responsabilidad y en todo momento estaremos defendiendo los intereses y que se dé buen servicio al usuario. Y nada más, la respuesta de la autoridad ante esta solicitud, ¿qué es lo que pediría la autoridad? ¿Qué es lo que han visto que hace falta para mejorar el transporte público? Justamente para eso será la mesa, no me quiero adelantar porque tengo que ser respetuosa, sobre todo de que es una mesa donde están todos los factores, donde se ponen ahí diferentes factores, donde se discute, pero insisto, aquí lo que se defiende es al usuario, a la lonesa, a la lonesa que usa el transporte. Gracias. Gracias.